Apuro Pedal, el canal del ciclismo El ciclismo colombiano sigue arrojando grandes resultados a nivel internacional Este sábado Stephanie Cuadrado ha conseguido la medalla de oro En la prueba de 500 metros partida detenida En el marco del campeonato mundial junior de pista que se celebra en China La ciclista antioqueña ha enfrentado en la final a la trinitense Macaira Wallace Y luego de dar dos vueltas en esta prueba Ha hecho un tiempo de 34.312 segundos con una velocidad promedio de 52.460 Quedándose con la medalla de oro Nueva campeona mundial junior de los 500 metros en China Resaltemos el gran trabajo que ha hecho John Jaime González Seleccionador nacional en la especialidad de la velocidad Con este nuevo talento que es del municipio de Caucasia Y tan solo 18 años de edad Cumpliendo su segundo título mundial en territorio oriental Celebramos la gran actuación que está haciendo la selección Colombia De pista categoría junior en el campeonato mundial en China Estefany Cuadrado estuvo acompañada en el podio Por Macaira Wallace de Trinidad y Tobago medalla de plata Y Shuyang Lu de China medalla de bronce No puedes vivir de eso No pierdas el tiempo En un mundo que dice no Creemos en el valor de un sí Sí a luchar por tu pasión Sí a invertir en lo que amas Siste Crédito Lo hacemos posible Apuro Pedal Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube